Ah, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con Molinier? ¿Qué pasó? No sé, yo tampoco sé qué pasó con Molinier. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Molinier? ¿Desapareció Molinier? ¿Debuta nuevo bailarín? ¿Usted bailaba con Charlotte Canigia? Sí, estuve hace poquito. Ah, perfecto. Pero qué raro. ¿Y qué pasó con Molinier? Porque una ley me dejó pagando acá, se fue, me acuerdo, en el viejo estudio nuestro. Y ahora directamente se fue porque estaba dolorido. ¿Pero va a volver o no? Creemos que sí. Creemos. ¡Támalo! Es raro, pero no entiendo. ¿Qué pasa? Yo no estaba enterada. ¿Vuelve? ¿De verdad? Entiendo que cuando esté... No, acá... ¿Pero qué le pasa? No entiendo. ¿Qué le pasó a Molinier? Porque muchos dicen, decidió no bailar más con Luciana, dice. Tengo una fatiga muscular. ¿Qué es eso? De verdad, se está tratando con el doctor Furman y bueno, cuando esté mejor volverá. ¿Pero le avisaron que terminamos en diciembre? Sí, sí, está. No, sabe, sabe. Acá no hay... Bueno, raro. Pero terminaron mal ustedes, ¿no? Ahí está con la fatiga. La verdad es que prefiero guardarme las cosas privadas. ¿Qué pasó, Ángela? ¿Hubo problemas? No entiendo, no entiendo. Ahora los tiene a todos, claro. Clarísimo. ¿Qué pasó? Me parece que no terminó tan bien el equipo. ¿No terminó el equipo? Y me parece que Luciana está un poco decepcionada. ¿Con Molinier? El equipo voy a dejar afuera a Majo, que nada que ver, Majo está acá, estamos todo bien. Bueno, Molinier, básicamente. ¿Pero qué pasó con Molinier? No sé, o sea, vino un día el primer ensayo de este baile que vamos a hacer ahora y no voy a contar intimidades porque no me corresponden. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Por Dios. ¡Guau! ¿Mostró algo que no se podía mostrar? ¿Qué hizo? No sé, ¿dijo algún improperio? ¡Guau! Me asusta que pueda haber mostrado Molinier. No, bueno, ese día ya nos contó que, bueno, a la tarde iba a ver a Furman porque le olía un poco los hombros, todo. Pero me hizo un comentario de una persona que le hizo un comentario a él que a mí me llamó la atención. Y yo creo que parte de esa decisión tuvo que ver con eso, pero bueno, nada. ¡Guau! Pero no entendí nada. ¿Quién es un chamán? ¿Quién es el que le hizo el comentario? ¡Qué raro, bueno! Recibió, Marcelo. ¡Qué raro! ¿Qué? Recibió un llamado. Recibió un llamado de alguien. De alguien diciéndole. ¿Quién es? ¿El dueño de Canal 13? ¿Quién? No, no, no. Que deje de bailar, no sé si en el programa o con Luciana. No, a ver, yo... No. ¡Guau! Es tremendo esto que estamos... Señores, Luciana recibió un llamado. Molinier recibió un llamado de arriba que dejé de bailar con Luciana. ¡Dejá de bailar con Luciana! Esas personas que les das una mano y te agarran del codo. Mejor tenerlas lejos. ¡Guau! ¿Eso es para Molinier? Yo no puse destinatario. Se dice el pecado, pero no el pecador. Pero lo que quiero decir es, lo que yo pienso personalmente de Jorgito, es que yo creo que todo lo que se dijo, que en realidad no fue verdad muchas cosas que se dijeron, lo afectó mucho y creo que eso lo... No, es que no me acuerdo. Yo estoy medio perdido. ¿Qué se dijo de Molinier? No me acuerdo. Supuestamente se había dicho que había mensajes que había dejado audios hablando mal de mí. ¡Ah! Ok, ok. Eso no le gustó. En el grupo, que no está bueno, porque la verdad es que yo me imaginé que no, pero... Luciana, ¿es cierto que lo bloqueaste? ¡Ay, Ángel! No, tremendo. Está bloqueado. Entre que está con la fatiga muscular y bloqueado, tremendo. No, pobre, claro. Pobre, sí. No puedo meter... Bueno, señores, no lo tenemos a Molinier. No vuelve por ahora, entonces, Molinier. Acá Fede dice que no. No vuelve, Molinier. No vuelve. Desapareció Molinier. O sea, no, podemos hacer un llamado a la solidaridad si alguien lo ve. No, estamos esperando que él se recupere de la lesión que nos dijo, que por eso no estaba. Claro, bueno, es rarísimo. Bueno, señores, hoy va a cantar. Vamos a cantar con Luciana Salazar y Nacho Bonata, que ustedes van a bailar. ¿Cálculo o va a cantar ustedes? No, no, un pedacito avanzar. Vamos, lujo. ¿Qué va a cantar? Bien. Muy bien, señores. Va a cantar la señorita Belén Cabrera. Fuerte aplauso para Belén. ¡Vamos, Lujo! Es cantante, coach vocal. Dice que la rompe en gospel y en el soul. Ha formado parte de importantes musicales, admiradora total de Aretha Franklin. Ah, bueno, entonces ya, grosa, grosa, ¿ya? Ya, no, no, ya. Y la imagen es de una mina, canta bien. Señoras y señores, vamos a ver. Quedan dos parejas. Se viene la primera y después el jurado ya empieza. Bueno, tiene que puntuar y después vamos a empezar a sentenciar, a saber cuáles son los que van al duelo de esta noche. Y debe ser fuerte para todos. Bailar y cantar acá con todos presentes, con todos los compañeros. Se presenta la primera pareja, Derea Next. Si buscas la mejor relación entre eficiencia de lavado y precio, elegí Derea Next 6.06. En lavarropas automático, más vendido del mercado es bárbaro. Cuida y preserva los colores de tu ropa. Ahorra energía eléctrica y está un 70% de agua en cada lavado. Lava ropa es Derea Next 6.06. En lavarropas divino, ¿eh? En lavarropa más vendido del mercado, de la barca más elegida por los argentinos. Conoce más en Derean.com. Señores, se viene Nacho Salazar. Perdón, Luciana Salazar, Nacho Gonata. Nacho Salazar, lo mío. Lo voy a ir acompañar a Jorjito Molinier. Señores, se viene Luciana y Nacho Gonata. Nuevo bailarín que ya bailó con Charlotte Caniglia. Señoras, señores, el reemplazante de Jorjito Molinier. Invitada, dicen que una gran cantante, Vilén Cabrera. Música, maestro. ¡Vamos! I was petrified, keep thinking I can never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I was strong and I learned how to get along. I was petrified, keep thinking I can never leave without you by my side. I was petrified, keep thinking I can never leave without you by my side. I never can say goodbye. No, 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 no. I never can say goodbye. I was petrified, keep thinking I can never leave without you by my side. I was petrified, keep thinking I can never leave without you by my side. Don't wanna let you by my side. I never can say goodbye. Oh, baby. I never can say goodbye. Let's dance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!